La denuncia la hizo Víctor López de 27 años de edad. Asegura que laboró unos seis meses en el restaurante de la persona que aparece en este video conduciendo el vehículo y que luego de varios minutos de reclamos lo embistió con el carro. Entonces empecé a gritar afuera del restaurante que el señor Jairo y la señora Juliana eran unos rateros, que no me han pagado mi liquidación, que se esconden y que no quieren dar la cara. Me echa el carro encima y yo, gracias a Dios, soy alguien católico, soy alguien devoto a Dios, me protegió de ese impacto, de ese carro. Según el mesero, ganaba 50 mil pesos diarios por más de 12 horas de trabajo y los malos tratos y las malas condiciones laborales eran cada vez más frecuentes. Ni caja de compensación, no nos paga salud. Si nos pasaba un accidente, ahí cada quien por su cuenta, él no nos pagaba ARL. Tampoco nos daba los elementos de protección personal. Víctor narró a Noticias Caracol que le debían menos de un millón de pesos de liquidación, que mientras esperaba ese pago, su familia, dos hermanas menores de edad y su madre, que dependen económicamente de él, pasaban por duros momentos. Ese nos estaban cobrando el arriendo, debemos varios meses de arriendo y no he podido pagarlos. Estaba esperando la plata de liquidación, le he dicho al dueño, tranquilo, que me van a liquidar, tranquilo, que los voy a pagar. Tengo otros créditos, otros paguediarios. Jairo Bobea, el empleador de Víctor, decidió que su abogado hablara en su nombre y se defendiera de lo que denominan una provocación por parte de quien fue su empleado. Está provocando desde hace rato, de dos días consecutivos, está provocando al propietario. Viene en su día, trata de cuadrarse. La intención no es por ningún motivo atropellarlo. La intención era salir del kit que ya está bueno con la acción. Con esta orden de alejamiento contra el joven mesero, el abogado del dueño del restaurante manifiesta que el ex mesero frecuentaba sus restaurantes para provocarlos. Empezamos a imponerle la denuncia por los actos de daño en bien ajeno y por las lesiones personales causadas a los funcionarios de la empresa. Víctor y Jairo ya tenían un proceso abierto en las oficinas del Ministerio de Trabajo sin resolver. Víctor y Jairo